Negocios en Digital 728. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un miércoles más junto a ustedes. Bienvenidos al podcast de Negocios en Digital. Ya saben, en este podcast que sacamos contenido calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales y empresas que desean abrirse paso en el mundo digital, generar ventas, conseguir prospectos, en fin, a todos aquellos que están en esta misión dedicado el podcast. Bueno, hoy vamos a hablar un miércoles, más miércoles 8 de julio del 2021. Vamos a hablar sobre los tipos de contactos en LinkedIn. Es súper importante saber y les voy a dejar en las notas del programa, hace un par de episodios atrás, habíamos hablado sobre la teoría de los seis grados para hacer networking, ¿se recuerdan? Y para aquellas personas que de pronto no lo escucharon, pues de manera rápida les digo, es como a través de estas conexiones, es como una red, ¿no es cierto? Tú puedes tener contacto con una persona y esta persona con otra persona y esta persona con otra persona, que en este, digamos que en estos saltos de estos seis grados puedes llegar a tener contacto con cualquier persona en el mundo. Es súper interesante, así que les dejo las notas del programa. Y claro, esto también era aplicado a LinkedIn, que también lo habíamos hablado y para ello es súper importante tener claro los tipos de contactos que podemos armar en LinkedIn. Y ya que si nosotros estamos implementando una estrategia dentro de LinkedIn, es importante, ustedes ya saben, su red de contactos. Esta red de contactos tiene que estar llena, ya lo vamos a ver, con aquellos potenciales clientes para su negocio o aquellas personas con las cuales ustedes puedan colaborar o hacer alianzas estratégicas, ¿sí? Eso es importantísimo. Entonces, bueno, se clasifica, digamos que en dos grandes rubros, uno o dos grandes tipos, más bien dicho, los contactos que están en tu red y los contactos que están fuera de tu red. Los cuatro primeros, les dije que son siete, los cuatro primeros tipos son los que están dentro de tu red y los otros tres son los que están fuera de tu red. Vamos a ver, dentro de tu red, pues tenemos contactos de primer nivel, contactos de segundo nivel, contactos de tercer nivel y personas que pertenezcan en el mismo grupo profesional que tú. Ya vamos a entrar en materia, son los cuatro tipos dentro de contactos que están dentro de tu red. Contactos de primer nivel, pues son los que, personas que han aceptado una invitación tuya o que tú has aceptado una invitación que te han enviado. Se hacen contactos de primer nivel, son personas que, pues, están directos a ti, tú les puedes enviar información o enviarles mensajes ilimitadamente. Por eso es importante que al menos esta red que vamos a ver que también tiene sus limitaciones, sea clave que sean potenciales clientes, como te decía, ¿no? Entonces, desde ellos puedes ver toda la información de su perfil, datos de contacto, información muy relevante para ti, incluso para tomar decisiones en este aspecto. Dos, contactos de segundo nivel. Son aquellas personas que están conectadas a tus contactos de primer nivel, pero obviamente no están conectadas directamente contigo, ¿sí? Entonces, te das cuenta porque, claro, cuando visitas su perfil en el lado del nombre y el apellido, te sale el logo de segundo nivel, ¿sí? O segundo, que eso ya te da la idea de que son contactos de segundo nivel. Y, pues, puedes enviarles un mensaje de conectar o contactar, ¿sí? Para que se hagan de primer nivel, pero, ojo, siempre y cuando, de hecho, ya lo hemos hablado, envíes un mensaje personalizado, ¿sí? No envíes un mensaje solo por contactar, así porque sí. Envía un mensaje personalizado. Y, pues, podrías enviar un mensaje de email si tienes una versión premia. Vamos con el tercer nivel, que son los contactos de tercer nivel. Son aquellas personas ya se imaginarán que están conectadas con tus contactos de segundo nivel, ¿sí? Si es que tú puedes ver aquí un dato interesante. Si tú puedes ver el nombre y apellido, podrás enviar una invitación, pero si solo ves el nombre y la primera letra del apellido, no podrás enviarle una invitación a contactar. Entonces, claro, aquí, si es interesante buscar si esta persona tiene contactos tuyos, está relacionada con otros equipos de tu red, que pueden ser de segundo nivel, pues, contactarles para conseguir a estos de segundo nivel, para que esta persona de tercer nivel pase a segundo, ¿sí? Espero haberme hecho entender. Bueno, vamos con el cuarto. Personas que pertenezcan al mismo grupo personal que tú. Es súper interesante. De hecho, habíamos hablado, les voy a dejar en las notas del programa también, habíamos hablado de las estrategias que podremos aplicar para estar en contacto con grupos. Grupos dentro de LinkedIn, donde, pues, no esté tu competencia, obviamente, sino estén tus potenciales clientes, ¿sí? Entonces, si tú perteneces a este grupo, puedes enviarles mensajes. Vamos a ver, pero el máximo es 15 al mes en total. Y, claro, el nombre, al lado del nombre, tú vas a ver un iconito que diga grupo. Ahí te das cuenta que estas personas forman parte de tu grupo profesional y se les considera que están dentro de tu red. ¿Sí? Ahora, vamos con el segundo bloque, que serían las personas que están fuera de la red. Y para ello tenemos otros tres tipos, que serían los que son seguidores tuyos o los que tú sigues y los que definitivamente no tienen nada que ver con tu red. Están por completamente afuera. Vamos a ver el quinto. En este caso son los seguidores tuyos. Son todas aquellas personas que pusieron seguirte en tu perfil. De hecho, hay una de las opciones, si tú eres generador de contenido, te da LinkedIn. De hecho, también hemos hablado. La opción de que pongas tu perfil de creador de contenido y se muestra el primer, el botón, no de contactar, sino el de seguirte. Entonces, la gente puede ver directamente ese botón apenas ve tu perfil. Y aquí las personas que dieron ese botón, pues van a poder recomendar, comentar, compartir publicaciones tú y es de manera pública. ¿Sí? El número de seguidores es infinito, pero tú lo puedes cambiar esta configuración en tu perfil de configuración de privacidad dentro de tu perfil. ¿Sí? La sexta será pues a quiénes tú sigas. Si tú eres seguidor de alguien, porque tú entraste a ese perfil y le diste seguir, también vas a poder observar todas las actualizaciones, las publicaciones que haga esta persona. Y de igual manera, como decíamos, que pueden hacer nuestros seguidores, comentar, compartir, recomendar las publicaciones de aquellas personas que tú sigas. ¿Sí? Y por último, la... está las personas que no están en tu red. Personas que no les puedes contactar, no les puedes ni enviar un mensaje, a excepción de que tengas una cuenta premium. Y para completar estas limitaciones, bueno, tomar en cuenta que para todas aquellas personas de primer nivel, que es nuestra red de contactos, que la que debemos pulir y tener aquellas personas que realmente nos interesa, pues están hasta 30 mil contactos. No puedes más. Pero sí, los seguidores pueden ser ilimitados. Siempre con esto también lo puedas cambiar y configurar si no lo deseas así. En todo caso, tener claro esta estructura de contactos que se puede manejar dentro de LinkedIn es clave para que tú puedas implementar estas estrategias y ampliar esta red de contactos que ya hemos visto que es súper importante dentro de una estrategia de generación de negocios dentro de LinkedIn. Así que, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes. Si saben de profesionales que necesiten hacer crecimientos o están en negocios B2B, pues recomiendan este contenido. Es completamente gratuito. Con eso ayudan a difundir más el podcast. Piensen en una sola persona, en esa sola persona que ustedes creen que le va a servir. Compártanla. Ayudan mucho. Así que, pues bueno, deseándoles un maravilloso y bendecido miércoles. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista hablando sobre los retos de las comunicaciones, medios de comunicación digital que ahora han masificado mucho y pues que digamos que son la competencia también o una nueva forma de generar contenido y comunicación. Así que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.